Y ese es el procedimiento que pasamos Cada vez que vamos a bajar a Yauco Porque tener perro es como tener hijos ¿Verdad? Nosotros decimos eso Son nuestros hijos Como tener gemelos Ok, acabamos de llegar a casa de la abuela Fabio Hola Dios los bendiga Vamos por un sitio que yo odio O sea, yo creo que hay como tres cosas que yo odio Yo odio los dentistas Odio los hospitales Odio las funerarias Y odio el sesgo O sea, es un odio profundo, tan profundo Que yo de verdad, que de verdad Las tenis que tiene mi mamá puesta Yo me acuerdo que yo hace las regalé a Fabiola ¿Esto? Hace como, ¿verdad? Como en primer año de universidad, ¿verdad? Sí Para todos mis fans Yo la amo Ok, Fabiola y yo queremos hacer una prueba Los perros Si tú los pones en el agua Su reacción va a ser mover las patitas Y queremos experimentar A ver si Milo tiene ese instinto De animal So ¿Listo, Milo? Sí Sí Ay, perdón Milo tiene el instinto de nadar, amigo Acabamos de salir ya Y literalmente me tardé media hora ¿Verdad? Sí, señor Me tardé media hora Y me dio la licencia Pero le hice rápido Porque fue joven la identidad No, chequéate Chequéense la fotito Chequéen la foto Y la firma de doctor Parezco pre eso Nosotros salimos rápido Porque nosotros O sea Yo soy famoso Y como que entré con escorta Y ya tenía mi licencia en la mano ¿Verdad? No, checa Y ahora Vamos para Plaza del Caribe Fabiola y yo tenemos un van super famoso Que llegó como a un millón de views ¿Verdad? No llegó ni yo creo Ínicamente views Pero es bien gracioso Y ahora que estoy aquí En Fuerte de Univán Me acordé Y voy a poner en el blog Como que el viejo Y el nuevo La actualización ¿Listo? ¿Usted está mirando aquí para mi cara? No, no, no ¿Usted está mirando aquí para mi cara? No, bebé No, no, no Llegué a mi casa Yo vuelvo a anunciar esto Realmente no hice más nada Y pues No lo voy a enseñar esto en el blog Porque es super aburrido Acabo de comer Mira Jugo de China En casa somos unos dog lovers Y ahora mismo Mi hermana se fue de viaje Y trajo a los perros en mi casa Y chequense cuántos perros hay Actualmente en mi casa Vicky Vicky saurio Vicky ¿Qué pasa? ¡W wärstos! ¡W wärstos! ¿Qué pasa? ¡W atención! ¡Pulo! tú rompes todas las redes sociales y tienes millones de views 100 mil subscribers en youtube y estás haciendo dinero tú te puedes comprar cosas así ya este nivel ya no tengo que caminar cuando te digas este nivel ya tú no tienes ni que tocar el piso esto es de mi cuñado no es mía vamos a hablar ahora con jibarito porque nos va a dar una mercancía nueva que llegó unas t-shirts super sobrava esto está funcionando si papi siempre ando de eso no hago lo que hiciste eso es como te digo siempre lleva la moda sin perder ese jibarito ¿cuándo te llegaron? me llegaron antes pero ¿sabes que en el podio tiene fotos? ¿sabes cómo es la musa? ¿y te tiraron para el lente? actualmente ahora está jibarito ahí haciendo sus ventas si te interesa algún producto de jibarito relojes, pulseras, gorras, camisas lo que sea se comunican con él por la página de facebook de él que es esta muy bienvenidas buenas noches me acompaño aquí con Fabiola y Rizarri y estaremos presentando hoy nuestro primer stand-up comedy en el Choliceo gracias a todos ustedes por hacer de esto un ZULTOW gracias Puerto Rico mira de verdad que pensé que íbamos a llenar el Cholice el Choliceo ok llegamos a Ponce y estamos con Moise Moise es el amigo más lindo que yo tengo llegó de allá afuera y venimos a anguiar y no he grabado mucho y no he grabado mucho porque se me olvidó grabar y estamos bien locos ya estamos aquí con Dani el niño el niño el niño el Pipi estamos con Jesús Alesi mira lo que está pasando ¿verdad que? ¿qué ha pasado Germán? aquí con Dime Logica la gente los famosos ya no me hablan me escriben más cabezas pero pues me hizo los puercos el hombre más lindo de Yao pues cabrón yo la doble ¡cómo a tu muñeta? jajajaja Torillo este fue el que me introdujo al mundo de las redes sociales palabras 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 mi hermano no tengo más nada que decir no te tardes mucho no que ya terminé cabrón que si de cortas palabras despide el Vlog Bueno mi gente, aquí sigan a DímeloG, está trabajando duro, mundo cibernético, ya tú sabes, dale like y comparte. Tienes que tener un outro, ¿cómo vas a despedirte de la cámara? Un truco así de cámara, ¿cómo no hay truco? Ahora. Antes de despedir el vlog, quiero decirle a todos ustedes que llegamos a los mil subscribers. Básicamente eso era todo, antes de que se acabara el vlog, quería decirles eso a ustedes porque sin ustedes no hubiera llegado a mil fucking subscribers. Y nada, nos vemos en la próxima.